¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí a su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Yo soy Susy Corral, licenciada en nutrición, dietética y estética. Y el día de hoy tenemos un tema que les va a fascinar y sobre todo les va a interesar muchísimo. La alimentación en psoriasis. ¿Qué es la psoriasis? ¿De qué se trata? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo alimentarnos? Todos somos a conversar el día de hoy. Así que prepárense, tomen nota, ya saben que ese tema no se lo pueden perder. Alimentación en psoriasis. La psoriasis es una afección cutánea que podemos sufrir debido a un problema autoinmunitario. Esta nos causa irritación y enrojecimiento en nuestra piel, provocándonos una especie de manchas blancas que, a su vez, dejan la piel roja y escamosa. Una nutrición equilibrada, los medicamentos y el control del estrés te ayudarán a reducir la severidad de los síntomas de la psoriasis. Al igual que otras enfermedades de la piel, la evolución de la psoriasis está estrechamente relacionada con la alimentación. Se recomienda disminuir el consumo de carnes y lácteos, pero sin llegar a prescindir de ninguno de estos grupos. Asimismo, se aconseja que el consumo de pescado esté muy presente en la dieta, superando el de la carne o incluyendo al menos dos veces por semana pescado azul. La psoriasis suele afectar a la piel y a las uñas, pero también puede haber una afectación interna en otras partes del cuerpo. Hay un componente genético en la psoriasis, aunque también influyen muchos factores ambientales, como pueden ser infecciones y el estrés tanto físico como psíquico. Así que ya saben, realmente este es un tema que nos interesa mucho y en muchas ocasiones hemos conocido personas, familiares, seres queridos que tienen psoriasis, tienen las placas de psoriasis y no sabemos cómo tratar, cómo ayudarlos, qué tienen que comer, qué no pueden comer. Así que para eso les trajimos hoy día a nuestra querida invitada, colega y amiga mía, especialista Estefanía Patricia Valle Cabrera. Ella es licenciada en nutrición, dietética y estética, graduada aquí en nuestra alma mater. Ella da atención en consulta privada, ha tenido experiencia en trabajos dentro de empresas grandes como Toni Corp. Además, ella es cursante, ella da cursos para el público en general y también para colegas. Estefanía, qué gusto tenerte aquí invitada otra vez en el programa. Muchas gracias, Susi. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper interesante que no se lo suele tocar tanto en la parte de alimentación, solo en la parte dermatológica y es muy importante. Realmente como tú dices y también como nos decía en la introducción que habíamos de ver, muchas veces se habla y como se trata como una parte dermatológica netamente, incluso hasta cosmetológica muchas veces, pero no se habla de qué es lo que el paciente puede realmente comer o dejar de comer para estar mucho mejor, porque esto creo que más que nada es un tema de calidad de vida. Entiendo que la psoriasis no es una enfermedad que en realidad podamos quitarnos o tenerla y no tenerla otro día. Claro, bueno, es una enfermedad, como pudimos ver en el video, es inmunológica, ¿ya? Entonces, la persona que tiene este tipo de enfermedad, siempre nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida. Entonces, hay diferentes terapias, tanto la dermatológica como la de nutrición. Bueno, ¿qué pasa con estas personas? Lo que uno se demora, bueno, perdón, una persona que normalmente se demora 30 días, que los corneocitos, que son las células muertas, en salir, en este tipo de personas se demora 4 días. O sea, salen mucho antes de lo esperado. Exactamente, entonces la reproducción de ellos es muy, muy, muy rápida. Los neutrófilos, que son células inmunológicas, atacan la piel, entonces por eso las placas son rojas, ¿ya? Y aparte, las células T son aquellas que van a producir que la descamación sea muy rápida. ¿Por qué? Porque el cuerpo piensa que hay una infección. Entonces, lo que hace el cuerpo es tratar de proteger. De protegerte de esa infección que se supone que tiene. Exactamente, pero no es así, sencillamente es un daño genético en la persona, no es contagioso, no es que, por ejemplo, si yo tengo psoriasis, le voy a pasar a otra persona, no, no es contagioso. Y eso pasa muchísimo, porque a veces, bueno, las personas que de pronto no tienen mucho conocimiento de la enfermedad, ve que alguien con las placas y dice, uy, no, me voy a contagiar. No sé qué, pero se ve contagioso. Exactamente. Entonces, de repente, qué bueno que tú haces esa aclaración, Estefanía, para las personas que de pronto tienen un familiar, alguna persona, y ya saben que lo pueden abrazar, lo pueden besar, lo pueden acoger como a los demás y no se van a contagiar porque no es contagiosa. Exactamente. Te cuento que la psoriasis, las placas te pueden aparecer en el cuero cabelludo, hay personas que solo tienen el cuero cabelludo, otras personas las tienen en las uñas, en los pies, y bueno, y hay otras que ya se les rega. En todo el cuerpo. Ok. Ahora, ¿qué tan, digamos, seguido tú puedes ver o tú has visto en consulta pacientes que asistan, digamos, aquí en Guayaquil, que asistan con psoriasis pidiendo una asesoría que los ayuden a apoyar la alimentación justo para lo que decías, para mejorar la calidad de vida? Es muy común, ya, es muy común, la parte poblacional que tiene psoriasis aquí en Guayaquil, sí, 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 sí es mucha, ya, pero la parte nutricional ya está un poco abandonada, entonces sería adecuado que los dermatólogos trabajen en conjunto con la nutricionista. Esa parte multidisciplina nos está haciendo falta en realidad. Exactamente, entonces, bueno, yo trabajo con la doctora Gilda Zurita, yo le colaboro en la parte nutricional y trabajamos en pacientes con vitíligo y pacientes con psoriasis. Ok. Porque es necesario llevar un régimen alimenticio, porque, bueno, no solo es el tratamiento dermatológico, como ya se dijo, las cremas o algo, porque ellos pueden estar comiendo mal y no van a haber una mejoría al 100%. Entonces, la próxima vez, para el próximo programa, tenemos que tener aquí a la doctora Gilda Zurita para que ella nos converse un poco de la parte dermatológica y también el vitíligo, que es muy común, yo realmente se me da cuenta aquí en Guayaquil, yo que me encanta recorrer Guayaquil de arriba abajo, me doy cuenta que sí hay muchísimos casos, bastantes casos de personas de todas las edades con vitíligo y también con psoriasis, por eso es justamente el interés y me encantó que nos propusiera ese tema, porque realmente es algo que está pasando muchísimo. Sí, no se lo toca en realidad. No es un tema que se toque mucho. Es importante abordar. Bueno, y el tema de la psoriasis, para quien lo padece, esto es doloroso, esto es algo inflamatorio, el paciente puede tratar de alguna forma de mitigar o alargar el proceso de que sigan apareciendo más placas. Bueno, te comento que es un proceso inflamatorio, ya, el paciente de por sí, la psoriasis, también hay una clasificación donde hay una psoriasis que es, reumática, ya, que se inflaman las articulaciones, hay pacientes que no te aparecen las placas, pero pasan todo el tiempo inflamados y con una rosácea súper evidente, ya, entonces, este, este, y bueno, y siempre tú los ves la piel muy, muy sensible. Ese también es un tipo de psoriasis, pero más bien como un tratamiento dermatológico, dermatológico, no, no voy a abordarlo tanto, si no, vamos a hablar un poquito más de la parte nutricional. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, de hecho, nosotros tenemos un profesor muy querido en la carrera que sufría de psoriasis, entonces, él nos comentaba que se cuidaba, por ejemplo, de no comer ciertos alimentos que más adelante tú nos vas a detallar cuáles son, y cuando él comía ciertos otros alimentos eran detonantes para él, entonces, decía, por ejemplo, si me comí un bistec en X restaurante, la grande, aquí, al día siguiente, está terrible el brote, entonces, esas cositas igual es importante dejarlas claras para las personas, y por eso es importantísimo que realmente hoy nuestros nutrientes no se desconecten, porque vamos a estar conversando muy puntualmente con la licenciada Estefanía Valle, qué es lo que se puede comer, qué hay que aumentar en la dieta y qué definitivamente hay que abandonar. Exacto. Lo que, dentro de lo posible, tratar de suprimir cierto tipo de antinutrientes en este caso, para evitar que nos hagan daño. Ahora, hay hábitos que definitivamente no nos, en ningún caso son favoreceros, tú me decías en off, las personas que tienen psoriasis tienen que evitar esto y lo otro, definitivamente. El tabaco, el alcohol, porque, a ver, una persona que tiene psoriasis, y no sigue tratamiento, ni nutricional, ni dermatológico, pero anda con las placas así, este, y, bueno, el tabaco, el alcohol, el café, el té negro, la hierba mate, nada de esas sustancias que son. Ah, el mate tampoco pueden tomar. Tampoco pueden, ni el té negro, ni el té verde. Muchas personas dicen, pero el té verde, el té negro, es antioxidante, pero, o sea, es antioxidante, tiene una función, pero una persona que tiene psoriasis no hace esa función, sino sencillamente que estimula. Mmm, exacto. Exacto, porque igual son bebidas estimulantes. Así es. Este, también, o la moringa, tampoco ellos pueden moringa, porque. Ah, mira tú. Exactamente, porque también es una bebida natural estimulante. Entonces, ellos no pueden nada que sea estimulante. Entonces, por ejemplo, cuando una persona que tiene psoriasis dice, ay, no, doctorita, déjeme tomarme por ahí un estimulante energético, que ya sabemos cuáles son, para madrugarme toda la noche, te voy a entregar un prurito para mañana. Definitivamente no. Ellos no pueden. O sea, no pueden. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es empeorar las placas, y les va a comenzar, o sea, se les va a inflamar, y el prurito va a ser súper descontrolable. O sea, y si sienten que les pica. Que les pica. Ese prurito es la picazón que ellos sienten. Que les pica, exactamente. Bueno, entonces, por favor, ya lo saben. La primera recomendación que nos está dando aquí nuestra querida invitada, licenciada Estefanía Valle Cabrera, es eviten alcohol, siempre, no solo en psoriasis, siempre, eviten tabaco, también siempre, pero sobre todo en casos de psoriasis. Y número tres, eliminar de la alimentación los alimentos altamente energéticos y estimulantes, sobre todo los estimulantes como tal. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa por ahora, pero al volver vamos a entrar con los mitos y verdades que ustedes tienen que saber sobre la psoriasis. No se vayan. Bienvenidos aquí al segundo bloque de su programa médico favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que si tienen dudas sobre el tema de hoy, que es alimentación y psoriasis, nos pueden llamar en este instante para hacernos preguntas, o máximo hasta el cuarto bloque, pero traten de preguntarnos pronto porque tenemos a licenciada lista para responder todas sus dudas, o por redes sociales también, pueden buscarnos como arroba Viva Mejor TV. Fefita Linda, estamos conversando de los mitos y verdades aquí sobre el tema de la psoriasis. La alimentación de por sí siempre va a ser, pienso yo como nutricionista, el 80% de lo que impulse o no una curación de una enfermedad. Entonces, quizás por eso este mito que vamos a arrancar sea como el más importante de todos, porque de aquí parte todo lo que vamos a explicar a los televidentes. Mito número uno, la psoriasis es una enfermedad incurable. Bueno, claro, porque es una enfermedad inmunológica, es una enfermedad genética que no es contagiosa y solo se la trata. Cuando una persona a veces dice, bueno, a veces uno escucha pacientes que dicen, no, pero yo con tal cosa, yo ya doctora me curé, ya no tengo nada. Eso, bueno, ¿cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo explicamos al paciente? Te cuento que un paciente a mí me comentó algo de que yo me quedé como las locas. Me dijo que le habían dicho que se ponga vinagre de manzana en la placa. ¿Ok? Ya. Eso, obviamente, el vinagre de manzana te puede quemar, porque es algo inmunológico, no se te va a desaparecer. Ya. Igual hay muchos mitos, o si no te dicen ponte manteca de cacao, o es porque está deshidratada, o es porque no te bañas bien, bueno, o sea, es terrible. Sí, esto es algo inmunológico, ya. O sea, propio de la persona, que solo van a poder tratarlo con medicamentos, con terapias, como lo es la fototerapia. Ya. Y con la alimentación. Es algo que tú puedes controlar, nada más. O sea, solo controlar. Nunca se te va, llegarás a los 100 años, y si tuviste psoriasis diagnosticada, la tendrás hasta el último día. Lo que hay que hacer es evitar que la psoriasis siga evolucionando, porque en realidad es muy difícil ver a pacientes que tienen la ingles psoriasis, que tienen en los pies, en las uñas. A veces llegan pacientes y dicen, tengo hongo en las uñas, pero no es hongo, es psoriasis en las uñas, que se empieza a escamar, a escamar, y son súper gruesas, ya. Bueno, también eso, uno también tiene que saberlo ver, para poder tratar el paciente. Y tú conversabas algo muy importante en la primera parte del programa. Tú me decías, esto realmente es un tipo de enfermedad multidisciplinaria, entonces tenemos que tratarlo dermatólogo y nutricionista también. Exactamente. Cuando yo noto que, por ejemplo, empiezo a tener algún tipo de escamación, alguna placa, o un familiar mío lo tiene, ¿a dónde acudo primero? ¿Al médico general, al dermatólogo, al nutricionista, al cirujano? ¿Para dónde voy primero? Bueno, si es algo de la piel, directamente al dermatólogo. Exacto. La clasoriasis te aparece en la etapa juvenil. Ya. No, no, no te suele aparecer después de los 35, 40 años. Ok. En la etapa juvenil te empieza a aparecer con pequeñas plaquitas, o si no, acromías, que son manchitas blancas, ¿ya? Chiquititas, como una piel marmoleada. Ya. Entonces, ese es como un pequeño signo. Y bueno, ya se van al dermatólogo, y el dermatólogo es el que él lo diagnostica. Lo diagnostica. No, obviamente. Y ahí te contactan a ti como nutricionista para que tú los guíes con alimentación adecuada. Exactamente. Para potenciar, digamos, lo que el dermatólogo le está enviando para mejorar. Sí. Ok, perfecto. Ahora sí, quiero que hablemos de este segundo mito. El estrés, el clima y la herencia provocan las placas enrojecidas de la psoriasis. Mito, realidad. Bueno, todo lo que sea este al extremo va a provocar que tu sistema inmunológico se ponga alerta. Ya. Por ejemplo, el estrés, personas que trabajan, que son súper concentradas en su trabajo, que tengan un desgaste mental, obviamente van a tener un tipo de psoriasis mucho más activa. Ya. En el clima también. Personas que, por ejemplo, viven en climas muy, muy, muy calientes, muy fríos también. O sea, son los extremos. Los extremos. Sí. Y bueno, y ese mito es realmente cierto. Ajá. Todo lo que sea que te cause el cuerpo un estrés va a desencadenar un, una inflamación de las placas y, y bueno, y te va a poner la psoriasis mucho más notoria. Yo me acuerdo cuando estábamos estudiando con la doctora, se fue la honorita, pero era una doctora excelente aquí mismo en la Católica, y ella nos explicaba en un artículo, un capítulo completo que se llamaba Estrés y Agresión. Ella nos hablaba de lo que tú nos explicabas ahorita. O sea, era un capítulo de 80 páginas que en resumen decía el cuerpo cuando se encuentra con estrés o con algún tipo de enfermedad empieza a hacer este autoataque en parte. Exacto. Hace que aumentemos las cortisoles, hace que tengamos problemas a nivel de cada uno de los órganos. Entonces, ahí viene la explicación para que las personas que a veces dicen, no, ¿por qué tiene que ver una cosa con la otra? Si es algo inmunitario, tiene una relación muy estrecha. En realidad, tú nos acabas de explicar ahorita. Exactamente. Bueno, las personas que tienen la psoriasis, por lo general, uno no tiene que, ellos tienen más bien que usar terapias inmunológicas para fortalecer el sistema inmunológico. Ok. Como por ejemplo, vitamina C, sueroterapias, oligoelementos, zinc, magnesio, para poder fortalecer el sistema inmunológico y evadir un poco las placas. Ok. Listo. Tenemos una llamada de un televidente que está queriendo contactarnos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Le quise hacer una preguntita a la licenciada Estefania. Licenciada, mi esposa, cuando come pan o así almidones o harinas, se enroncha, amanece como con unas escadas, como un enrojecimiento, y es lo que usted dice, que pica, y entonces no sabemos qué es. Hemos pensado que al final es como una especie, de alergia o sarna o qué sé yo, ¿no? ¿Usted qué me puede ayudar en ese punto? Le agradezco muchísimo su atención. ¿Cuál es su nombre? Mi esposa se llama Mónica. Mónica. Bueno, vamos a hablarle a Mónica. Justo, bueno, y vamos a hablar del tema del gluten más adelante, pero bueno, ya como lo tocó, las personas que tienen psoriasis o algún tipo de patología de la piel, es mejor alimentarse sin gluten. Ok. Ya, ¿a qué me refiero? Todo lo que sea harinas blancas, todo lo que sea, este, que contengan gluten, trigo, ellos no pueden comer, porque su intestino, es igual a la persona que tiene enfermedad celíaca. Ah, o que no digieren bien el gluten. No lo tolera, no lo digieren, entonces, ¿qué hace la piel? Pac, o sea, este, comienza el rash. Entonces, lo que a lo mejor, me imagino, obviamente tiene que ir, este, la paciente tiene que ir a la hermetóloga, quizá puede tener, este, una enfermedad celíaca, y lo, Lo está manifestando de esa manera. Lo manifiesta en la piel, exacto, ajá, porque, este, la, la dieta está muy vinculada, con, con problemas dérmicos. Ajá. Mira que usted le diente, justo nos hizo la aclaración, mi esposa cuando consume harinas, tiene este problema. Sí, entonces, bueno, me está diciendo, entonces ya no voy a comer nada, sí puede comer todo lo que no sea trigo, todo lo que no provenga del gluten, le invito a que un poquito investigue, qué es este, el gluten, para que él pueda tener una lista de alimentos. Claro, pueda descartar lo que no hay que ofrecer al el coche. ella no puede comer higos, ella no puede comer este, pan de, de, de trigo, eh, eh, centeno, cebada, lo que más contiene gluten. en realidad. Lo que más contiene el gluten, exacto, pero ella, por ejemplo, harina de garbanzo, garbanzo, eh, harina de maíz, tortillitas tipo arepas, tortillas de arepas, choclo, ella sí puede consumir eso, ajá, pero todo lo que venga del, del, del grano, del trigo, de, eh, no, no, no lo puede consumir. Igual, este ahí, eh, sería súper, súper bueno, vaya nomás, se acaba de ganar una, una consulta nutricional. ¡Ay, mira, qué bueno, excelente! la pregunta, este ahí para que me contacte, excelente. y poder también ayudarle un poco, pues, ¿no? Perfecto, ese corazón de oro que tienes, Estefanía, seguro vamos a poderla ayudar aquí, a nuestra querida Mónica, para que se pueda realmente mejorar, y tratemos de curar un poco su calidad de vida, sobre todo, evitar este malestar que ella está teniendo. Sí, sí, porque, o sea, no solo, eh, suele pasar que cuando comen, la placa se pone mal, o si no, este, la piel, sino que el intestino se va lastimando, ya, entonces, eh, tenemos que evitar otras complicaciones. Otras complicaciones peores. Vamos a hablar del tercer mito que tenemos que tocarlo, porque esto es importantísimo. El consumo de ciertas frutas y vegetales ayudan a mitigar los signos y síntomas de la psoriasis. Lo mejor es que coman crudo. La mayor cantidad de frutas y vegetales crudos. apio crudo, zanahoria cruda, alimentos que se pueden comer crudos, obviamente, pues, no, no pueden comer ahumados. Ah, ¿qué pasa cuando los pones ahumados? ¿Cuál es la diferencia? Este, porque generan citoquinas, ya, entonces, y esto lo que va a hacer es empeorar la placa, ya, exactamente, entonces, todo lo que sea, eh, crudo, les va a ir mucho mejor. Ya, por ejemplo, vitamina A, encontramos en el mango, ya se viene la época del mango, encontramos en el durazno, todo lo que sean carotenos, licopenios, todos los rojitos, amarillos, naranjas, naranjas, exactamente, todo, todo, todo eso son alimentos para la piel. A mí me encanta cuando tú vienes Estefanía, porque explicas clarito, o sea, y las personas, yo creo que les queda, nos queda súper claro, lo que tenemos y no tenemos que hacer, o sea, coma crudo, busque caroteno, primer lugar. ¿Qué otros vegetales o frutos sorias a un paciente con psoriasis? Ah, el arroz les ayuda también. El arroz, mira, hay una revista cubana, que ellos hacen un tipo de dieta especial para las personas con psoriasis, que se basa en arroz y zanahoria. Ok. Nada más, o sea, le puedes dar el arroz y la zanahoria como colada, como arroz y zanahoria, como crema, como crema, pero solo que tenga esos, no, solo que tenga esos dos ingredientes, nada más, durante dos semanas. Obviamente la persona se puede cansar, pero las placas te disminuyen en, o sea, más del 50%. Es una alimentación. Es un porcentaje bastante alto. Cuando la persona, cuando la persona en realidad está muy inflamada, cuando la, o sea, cuando ya, ya, ya no soporta, esa es una dieta de emergencia, que se puede decir. También lo que usamos mucho son los omegas 3, como tenemos el salmón, los pescados, es muy importante consumir pescados. Ok. Ya, no hablo de mariscos, sino pescados. O sea, no se van a ir a comer tampoco sushi, no se van a ir a comer, no, Tiene que ser pescado, y mejor sea el pescado fresco. Exactamente. Ellos no pueden comer algo como pulpo, mariscos muy, muy pesados, camarones tampoco, ya, pero sí pueden, lo que, lo que es el, aunque es un poco caro, lo que es el salmón, la caballa. A veces es omega 3 purito. Omega 3 purito. Aceite de oliva también, yo sugiero mucho que en ayunas, se tomen una cucharada, aceite de oliva, pura, con vinagre de manzana. Ok. Al despertar. Y luego de eso, unos 40 minutos, ahí sí, desayunar. Exacto. Ajá. Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Sefanía, pero al volver, vamos a continuar con un mito que se nos quedó fuera, y vamos a hablar de algunas preguntas y respuestas que nos han hecho en redes, y que yo sé que les va a interesar muchísimo. Así que, por favor, papel y pluma, no se la pierdan. Gracias. 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 Bienvenidos al tercer bloque de aquí su programa favorito, Viva Mejor, su médico en casa. Recuerden que estamos conversando hoy día sobre alimentación y psoriasis, y ya un televidente que llamó a hacer consulta se ganó con nuestra querida invitada de hoy, licenciada Estefanía Valle, una consulta totalmente gratis. Así que, atentos, llamen, que puede ser que se sigan ganando premios. Quiero hacer un mito, decirles un mito que se nos quedó fuera, antes de mandarlos a una nota súper interesante que les tiene producción. Fefita, ¿la psoriasis no tiene relación con la inmunidad del paciente? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque, o sea, es algo genético, ¿ya? Lo que hay que hacer es fortalecer el sistema inmunológico para que no tenga ningún tipo de problema con la evolución de la enfermedad. Pero no tiene que ver nada con la parte inmune del paciente. ¿Cómo fortalecemos el sistema inmunológico? ¿Qué podemos hacer la persona que haga o que deje de hacer para hacer más fuerte su inmunidad? Bueno, la alimentación es primordial, pero también tenemos que ponernos sueritos de vitamina C, de oligoelementos, magnesio, silicio, porque es importante los minerales para las personas que tienen psoriasis. Una persona que está haciendo ayuno intermitente, atentos, ¿puede curar o puede mejorar su psoriasis o tú crees que le va a ir peor? Una persona que deja de comer 12, 16, 24 horas, por ejemplo, que está muy de moda, tú sabes que lamentablemente las personas seguimos modas. ¿Tú qué recomendarías en ese caso? Bueno, si tienes psoriasis no es lo más adecuado, no es lo más adecuado porque llevas a un estrés el cuerpo. Tú sabes que el ayuno empieza a las 16 horas, el cuerpo ya siente que está en ayuno, entonces empieza a coger las reservas, y al momento de estar agarrando esas reservas que son la grasa, el cuerpo se va a poner en alerta y va a decir algo le está pasando, entonces se dispara todo. O sea, ahí se va a empeorar la reacción de psoriasis. Entonces, por favor, tomen nota de recomendación licenciada Estefanía Valle, no hagan, preferiblemente no realicen ayuno intermitente si están con un cuadro diagnosticado de psoriasis. Tenemos una llamada, un televidente que nos está queriendo contactar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al programa. Buenos días. Buenos días. Por favor, estoy muy feliz. Felicito, felicito por el programa, que es muy excelente para aprender nosotros lo que no sabemos. Cariño. Una preguntita para la doctorita, por favor. ¿Sabe que mi esposo, mi esposo tenía la psoriasis? Entonces, ¿qué pasa? Que ya casi a los 20 años ya se le curó prácticamente la psoriasis. Pero me viene a llevar un poquito que no entiendo. Ahora parece que eso es hereditario. ¿Por qué? Porque ahora tiene mi hijo, tiene la psoriasis. Y ahora le ha salido ese en el codito derecho y tiene un poco en la cabeza. Y le sale una escama, tal como es la psoriasis. Dígame, doctorita, ¿cómo puedo yo hacer? Porque yo ya le he llevado donde el dermatólogo. Y ahora, ¿eso es hereditario? ¿Sigue la herencia? Discúlpeme la pregunta. Bueno, no se preocupe. Muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene su hijo? Tiene 42 años. Ah, ¿recién le está saliendo? Sí, recién le está saliendo. Mmm, ya. Este, bueno, ahí primero tiene que visitar al dermatólogo para que le mande el tratamiento. Como el esposo ya tuvo psoriasis, ella ya tiene que tener algún tipo de protocolo a seguir, pues, ¿no? Este, y, y bueno, está en los genes, ¿ya? Entonces, tú sabes que cuando uno está con, con, con la cuestión de las herencias, uno hereda lo bueno y lo malo. Entonces, este, heredó, el hijo, bueno, en este caso psoriasis. Hay que preguntarse más bien qué tipo de estrés está pasando para que le haya aparecido la placa. Claro. ¿Ya? Porque a los 40 años sí es como que, que, que sí, sí llama la atención porque por lo general cuando tú vas a padecer de psoriasis, eso empieza mucho antes. En la etapa temprana. Sí, entonces hay que ver qué tipo de, de, de problema él está pasando, algún tipo de estrés, y lo mejor que puede hacer en este momento es ir al dermatólogo que siga su terapia y cuidarse en la alimentación y no estar estresado. Ahora lo llamativo es lo que contaba nuestro televidente que decía a mi esposo se le curó, se le fue. Puede ser que quizás él hizo cambios favorables que han mantenido bajo control la aparición de las placas de psoriasis. Bueno, mira, te cuento que en la bibliografía que tú encuentras dicen no, no se cura, no se cura porque es algo genético, pero tú sabes que en la medicina, en el área de salud, dos más dos es cinco. Sí, son casos y casos. Hay pacientes y pacientes. Todo cuerpo es diferente. Entonces, este, si, si se le mitigó el, el proceso o se le, se le un poco, se le atenuó y está por ahora tranquilo en buena hora, pero la psoriasis no, no, no tiene cura. No tiene cura. No tiene cura, pero bueno, es bueno saber que por lo menos en este tiempo está tranquilo, sin las placas y, y está, está bien. Pues no. Habría que enfocarnos ahora en el tratamiento del hijo. Claro, del hijo y qué tipo de estrés está pasando. Ajá. Entonces, comencemos por ahí, comencemos por curar un poco ese nivel de estrés que sabemos que es un detonante para la aparición de las placas. Y mejorar la alimentación con los tips que nos está dando ya la licenciada para poder lograr que tanto el papá como el hijo se encuentren con una salud de oro. Vamos a entrar ahorita, quiero que vean esta nota que les preparó producción para que podamos aprender un poco más sobre la psoriasis, cómo manejarla, cómo manejarla, causas, efectos, todo lo que tiene que ver y todo lo que nos está faltando todavía en el programa. Alimentación recomendada en la psoriasis. Los brotes de la psoriasis están muy relacionados con la relación omega 6 y omega 3. Por ello te recomendamos la toma de un suplemento de omega 3 y que reduzcas al máximo las fuentes de omega 6, tanto como carne de cerdo, ternera, embutidos, huevos, aceites vegetales refinados. Como se trata de una patología de base inflamatoria, es importante que tu hígado esté activo para eliminar toxinas y los restos de medicación. Para ello evita irritantes hepáticos como café, alcohol, azúcar, dextrosa, glucosa, maltosa, lactosa, fructosa y miel. La leche, como el yogur y el queso. Grasas procesadas que sean sutoradas y trans. Hidratos de carbono refinados como el pan, la pasta, las galletas y bollería. Adictivos, colorantes y conservantes. Alimentos procesados o muy elaborados y carnes rojas. ¿Qué no comer si sufres psoriasis? El alcohol es malo para la salud en general. La comida basura se compone de grandes cantidades de azúcar, grasas y sal. La carne roja es buena para determinadas enfermedades como la anemia, pero aún así las personas que no tienen ningún tipo de enfermedad deben limitarse de su consumo. Tampoco es favorable la leche de vaca, por este motivo ni los productos lácteos. De igual forma que sucede con el alcohol, el café también es una bebida estimulante que debemos evitar. El maíz es bueno y suele quedar bien en ensaladas y para comer solo, pero sus componentes básicos causan fuertes inflamaciones en determinadas zonas delicadas de la piel. Ahora se tiende a reducir el consumo de azúcar porque realmente no es bueno. Me encantó esta nota porque fue un perfecto resumen de lo que hemos hablado hasta ahora. Fue un extracto para que quienes recién se empezaron a sintonizar con nosotros, espero que estén tomando nota, papel y pluma siempre, y hayan captado estas recomendaciones. Realmente cuando se trata de psoriasis se trata de cuidar, más no se puede curar. Exacto. Hay unas preguntas que nos hacen bastante tanto en redes como en consulta. Estefanía, por ejemplo, ¿la desnutrición puede provocar un agravamiento en la enfermedad? Claro, ¿por qué? Porque la parte, el hecho de que no puedan comer carne no significa que no puedan comer proteína. Ok. Entonces si el paciente está desnutrido, obviamente va también a pasar un proceso de estrés y la aplaca va a aparecer. Se usa otro tipo de proteína, o sea, una proteína vegetal que la encontramos en los que son los granos, los frutos secos, en la soya, vamos a usar más proteína vegetal y también procedente del pescado. Ok. Vean que hasta ahora lo que más hemos recalcado con nuestra invitada es el consumo de pescados, y más aún pescados altos en omega 3. Exactamente. Entonces esos son los que realmente más nos van a poder ayudar. No has recomendado la tilapia. Ah, ok. Sí, porque está la tilapia, por lo general son alimentadas con mucha grasa, pero no grasa buena, sino en criaderos, tú sabes, ¿no? Claro. Es mejor las que son los pescados de agua profunda. Ah, ok. Esos tienen menos posibilidades de contaminantes también. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de desnutrición, hablamos de infrapeso, de sobrepeso, o los dos polos en este caso. Los dos polos. Porque cuando una persona tiene sobrepeso, también podemos presentar una resistencia a la insulina y se puede complicar porque hay medicamentos, bueno, hablemos primero del sobrepeso. El sobrepeso, la obesidad, te puede subir la presión, entonces tienes que tomar hipertensivos. Ya. Entonces, y estos medicamentos que se usan también tienen, estos compuestos también perjudican a las personas que tienen psoriasis. Ok. No solo es la placa, ni tampoco la alimentación o el factor del estrés, también hay medicamentos, ¿ya? ¿Cómo son lo, lo, para las personas hipertensas? Ya. Tenemos otra llamada a la televidente o un televidente que nos está viendo hoy día. ¿Qué tal? Bienvenidos a Viva Mejor. Muchísimas gracias por la atención. Mi nombre es Patricio Diteri, desde aquí de Guayaquil. Gracias por asustarnos con enfermedades tampoco mencionadas, pero que sí las tenemos. Yo llevo toda la alimentación que está indicada en el reportaje, sin embargo, estos últimos días he tenido rebrote. Cada vez que me ven, presumen algunos doctores cuando me ven que, por ejemplo, yo me retraigo o algo, pero mi vida social es muy activa, soy músico, soy muy conocido, tengo muchísimos amigos. Sin embargo, solamente me ha quedado en el rostro la psoriasis, me ha borrado de las zonas del cuerpo, solo tengo en la pierna. Mi pregunta es, ¿por qué permanece en el rostro y por qué se me está extendiendo? Dicen que en la cara no se extiende, pero yo ya la tengo en las mejillas. Entonces, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Porque en mi caso, que según dicen es un poco extraño, la tengo en el rostro y se está esparciendo. ¿Cuántos años tiene, Patricio? 49 años. ¿Usted es músico? Sí. ¿Usted trabaja en las noches? No, yo no tomo alcohol, soy cristiano, soy músico, pero toco música cristiana. Bueno, o sea, mi programa y mi actividad es básicamente en el día, no en las noches. Ah, ya, ¿usted descansa bien en las noches? Sí, completamente. ¿Usa protector solar? No, no uso protector solar. Ya, entonces la parte que le genera quizá el estrés puede ser el sol. No lo sabía. Entonces, nosotros que, bueno, la parte dermatológica tiene que estar presente y en todo lo que sea el rostro, que sea el protector solar, su crema nutritiva, que es para personas de psoriasis. Y bueno, y si se le está regando en la cara, también tiene que ver el porqué. Para mí fue a lo mejor el sol, ¿no? Claro, bueno, más que nada, qué bueno la tranquilidad de saber que nuestro amigo Patricio, que nos estaba contando un poco de su historia, de su vivencia, él es una persona que no se trasnocha, que no tiene vicio, es una persona sana. Entonces, también, bueno, no soy dermatóloga, pero como tú dices en tu experiencia, Estefanía, puede tener que ver con esa exposición que le está haciendo rayos ultravioletas sin protección en este caso. Sí, y mira, ¿por qué le pregunté que si trasnochaba o algo? Porque como era músico, asumí que es un gran error, uno nunca tiene que asumir que él trabajaba como, no sé, como dije, en las noches. Y a lo mejor él no consumía nada, pero las personas que están fumando alrededor, también le puede afectar. Claro, que son contaminantes secundarios, pero igual pueden afectar. Exactamente, es por eso que le hice esa pregunta. Igual, aquí ya vamos a dejar los teléfonos, me encantaría conversar con las personas que tienen ese tipo de patologías para poder intercambiar información, porque, o sea, ¿quién sabe más? La persona que padece la patología, ¿ya? Este, y bueno, uno que también lee, se instruye, podemos intercambiar información y podernos ayudar mutuamente. Tú puedes ayudar también a, en este caso, a nuestros televidentes que han llamado pidiendo un poco de tus consejos, pidiendo tu soporte profesional también. Entonces, bueno, los ponemos a las órdenes, querido Patricia, usted ya sabe que cuenta aquí con asesoría nuestra entrevistada, nuestra invitada, Estefanía Valle Cabrera, para que pueda salir ciertas dudas. Una pregunta que nos hacen bastante, cuando nosotros hablamos de alimentación diaria, por ejemplo, Patricio nos decía, yo como sano, yo me mantengo muy bien. Entonces, ¿cuál es una alimentación ejemplo para un paciente con psoriasis? Ya, a ver, hablemos como un menú. Vamos, Fefita, quería hacer ahorita un pequeño corte comercial, pero al regreso queremos que nos expliques desayuno, snack, almuerzo, snack, merienda. Así que ya saben, papel y pluma, que les voy a tomar lección al final. Bienvenidos al cuarto y último bloque aquí en su programa favorito, Viva Mejor su médico en casa. Ya saben que hoy hemos conversado con nuestra querida invitada, licenciada Estefanía Valle Cabrera, sobre la alimentación y hábitos saludables que tenemos que seguir en casos de psoriasis. Hay una pregunta que se nos había quedado fuera y hay que responderla como prometimos, no solamente a tu querido amigo Patricio, sino a todos los demás que también están pendientes del programa al día de hoy. ¿Cómo tiene que ser la dieta en un paciente con psoriasis? ¿Qué es lo que les recomendamos desayunar? ¿Qué tienen que hacer? Bueno, a ver, te comento que es importante manejar mucho lo que son el tema de grasas. En un paciente con psoriasis, el hígado de ellos es sagrado. ¿Por qué? Porque la parte genética no solo se muestra en la piel, sino también en la parte metabólica. Entonces su hígado, siempre ellos o la gran mayoría van a presentar hipercolesterolemia. También siempre van a tener los triglicéridos altos y por más que dicen yo me cuido, ¿pero por qué me salió alto? Es porque ya es algo propio de la enfermedad. Pueden tener también colitis, que es inflamación del colon, también es algo propio de la enfermedad. Y lo que es el hígado, el hígado graso tipo 2 y así mismo no bebo, como bien y tengo el hígado graso, es propio de la enfermedad, por eso uno maneja mucho lo que son los vegetales y frutas crudas. Por ejemplo, un desayuno promedio para una persona, digamos que está en un peso sano, no es alguien con sobrepeso, una persona sana de 30 años de edad, ¿qué le das a desayunar por ejemplo? Bueno, media unidad de plátano verde, ya se lo hace una bolita de verde. ¿Con un boloncito? Un boloncito cocinado, una bolita de verde con una tacita de bebida de almendra, ¿por qué se envía bebida de almendra? Porque tiene ácidos grasos esenciales. Entonces, bueno, te contribuye, también puede ser un snack de nueces, almendras, blueberries, moras, también se puede hacer. O también un frozen de frutos rojos, es importante. Ah, mira, riquísimo. Ya, ese es su desayuno. O sea, plantas frutillitas con moras, con uvas. Exacto, media mañana melón, frutas naranjas, rojas, que es lo ideal. Y si quieren hacer un jugo, pueden aprovechar el agua de coco y hacen el batido con el agua de coco, porque tiene minerales. O sea, esa edad realmente es deliciosa, una edad rica, ni para qué ponerle azúcar, ni ponerle nada más. Sí, ajá, el azúcar no lo pueden consumir, porque también se les va a complicar todo lo que es el tema de la placa. El único adulcorante que ellos pueden es la stevia. La stevia, y preferiré que sea natural, o sea, le compren la hojita, la hiervan ellos mismos, no compren estos sobrecitos multicolores, porque no sabemos qué mismo tienen. La hojita, este, bueno, en el almuerzo, un consomé de pollo, con una tacita de consomé de pollo, con un puré de zapallo, puede ser, y una media tacita de arroz. O sea, realmente la alimentación es completa, porque mira que tú has dicho proteína, carbohidratos, vegetales, sino que se trata de las porciones y también esa combinación. O sea, aquí nunca nos ha dicho fría un poquito el zapallo, póngale mantequillita al pollo. Exacto. Un detalle, cuando la gente se consomé, por ejemplo, en estos casos de psoriasis, hay que hacerlo con la presa, con el hueso o con la pechuga. ¿Cómo recomiendas más? Bueno, cuando uno pone a cocinar un hueso, va a eliminar grasa. Ah, ok. Entonces, como estamos nosotros cuidando el hígado, es mejor que sea la pechuguita. Ya, mira ese detalle, mucha gente no lo sabe. Sí. Qué bueno que lo aclaraste, Fifita. Media tarde, ¿qué le puede dar una persona con psoriasis? Fruta, pueden comer canguil también, no hay ningún problema. Ah, mira, perfecto. Pero el choclo, al aire, no se van a poner creativos con el aceite y se lo dejan riquísimo. Claro, al aire y una pizquita de sal, no hay problema. Y en la merienda, su filete de pescado con un choclo y hasta mañana. Y hasta mañana. Realmente es un menú, vean, fácil. Espero que lo hayan apuntado porque les voy a tomar lección al final. Entonces, yo me doy cuenta que es algo sencillo de llevar. O sea, no es tampoco nada del otro mundo, una lista saludable. Incluso me di cuenta que la podríamos hacer en la casa. Y hasta nos vamos a definir bastante con ese menú tan cuidadoso que nos ha hecho nuestra querida licenciada Estefanía Valle. Es necesario suprimir lácteos y carnes rojas, veíamos en los videos. ¿Esto es verdad? Sí, sí, porque a ver, los lácteos tiene la parte proteica que es la caseína. Ok. Y la caseína es rica en histamina. Ah, ok. Entonces, lo que hace esto es poner a la placa como un rash. Ya, entonces no es adecuado. O sea, esto va a hacer que me empeore la placa. Exacto, que te empeore la placa. Sí, entonces por eso no se usa lácteos. Pero, pero con lo que es el yogur, ahí es diferente. Porque casi se me olvida. Es importante que el paciente tome probiótico. Ya, entonces un yogur griego o un keifer, este, o si no ustedes pueden comprar el yogur, lo ponen en un lienzo y lo dejan toda la noche a que este, que salga la parte líquida. Ok. Bueno, y ese concentrado es lo que pueden comer, ¿ya? Ah, mira tú. Si es que les gusta mucho el queso, ya, entonces vamos a usar la parte de yogur. También es necesario que tomen pastillas con probióticos, ¿ya? Porque les va a ayudar, el probiótico ingresa y se queda en el intestino vivo, vivo, entonces va a ayudar a también a poder digerir otro tipo de comidas, si es que tienen estreñimiento también les va a ayudar. Como ellos no pueden consumir este, nada de trigo, hay muchas fórmulas que son integrales que tienen trigo, entonces como no pueden trigo, también una opción viene a ser los probióticos, que es importantísimo. Mira tú ese detalle del lienzo, no me la sabía, entonces de pronto las personas pueden hacerlo en casa con un poquito de paciencia y eso lo pueden, ¿cómo lo sirven? ¿Lo pueden untar en tostada, en pancito? Exactamente, este, si no pueden. Como ricota más o menos. Exactamente, exactamente. Mira tú, que buen tip. Ahora, el tema de la hidratación, en personas con psoriasis tiene que ser doble de lo normal, menos de lo normal, ¿qué recomendación le das a la gente al agua? Tienen que tener más minerales, ya, este, bueno, es necesario sus 2.5 niveles, litros de agua, que estén súper bien hidratados, para que la placa tampoco, este, no les cause mucho, que no les pique mucho, ya, este, y bueno, y la parte mineral, que tiene que tener el líquido, puede, siempre es bueno, por lo menos, a la semana, consumir dos veces agua de coco, ya, por los minerales que tiene. Ah, mira que interesante, ya, tomen nota, agua mineral, agua mineral, agua de coco. Agua mineral porque tiene oxígeno también, también encontramos oxígeno líquido, es importante que también ellos tomen oxígeno líquido, este, para mejorar todo el óleo de la piel, y bueno, y protector solar también, y eso. Ah, y la placa sí puede desaparecer, hay cremas, este, que les hacen desaparecer, y ustedes pueden notar que puede quedar marcada la piel, ya, cuando la placa está roja, sangra, y como pica, obviamente se rascan y sangra, entonces, lo que queda marcado es por la inflamación y es por el hierro que tiene la sangre, entonces, ese hierro marca, entonces, por si acaso, si llegasen a tener esas manchitas, no vayan a cometer el error de ir a una persona que, que no está bien capacitada, y le va a decir, ay, ¿sabe qué? Yo le hago una microdermo, un, o le pongo un ácido, porque hay de todo, entonces, este, es propio de, 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 de la misma placa. Mira, muchísimas gracias por todos estos datos, realmente han sido datos muy valiosos, Estefanía, para todas las personas que tienen, y las que no tenemos las cejas de suerte también, pero que queremos ayudar a los demás también a aprender. Ahora, ¿dónde podemos contactarte? ¿A través de dónde podemos encontrarte para que nos puedas seguir aconsejando? Sí, bueno, este, los invito a que me sigan en mi página de Instagram, Nutra Alimenta, eh, bueno, también ahí están mis números de teléfono, eh, como es nuevo el número, no me lo sé. A ver, acá lo tenemos, acá lo tenemos, 0986998187. Facilito, súper fácil. 0986998187. Ese es el teléfono de la licenciada Estefanía Valle Cabrera, para que ustedes la contacten. Los premiados de hoy, recuerden que las tres personas que llamaron. Sí, por favor, me llaman. Están con la apertura de la asesoría totalmente gratuita de nuestra querida licenciada Estefanía Valle, así que contáctenla, realmente va a ayudarles muchísimo. Y bueno, si se quedaron con dudas o quisieran consultar algo más respecto al tema de hoy o sobre temas nuevos, pueden buscarme también a mí en mis redes, yo soy como arroba nutricionista Susi Corral, me encuentran en Instagram, también pueden buscarme en Facebook como Susi.Corral, en Twitter como Susi Subión Corral, y mi celular o WhatsApp también, 0998398160, el número de casa por si acaso, 2201342. Realmente cualquier duda que tengan, si quieren consultar o quieren proponerte más nuevos, ¿por qué no? Pueden hacer otra vez estos contactos. Y también a la página, no se olviden, arroba mejor TV. Recuerden que hay un reprise hoy día, 7 de la noche, si es que no alcanzaron a ver, se quedaron con ganas de tomar nota, como siempre les digo, por favor, 7 de la noche, canal 42. Así que, besotes inmensos, los esperamos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!